En el programa de hoy quiero explicarte cómo hemos diseñado esta cocina con muebles altos, muy altos. Hablaremos de la capacidad. Quiero explicarte también cómo es el tacto y qué tipo de encimeras si buscas una encimera con tacto seda. Cómo hemos diseñado esta península aprovechando la caída que tenía este apartamento, también hablaremos de eso. Y vamos a ver un paquete de electrodomésticos en cristal blanco de Balay. Y además, hoy tengo la visita de una muy buena amiga en el canal que nos ayudará con los electrodomésticos, porque yo tengo una amiga en Balay. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizá has llegado hasta aquí, hasta el canal buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, enhorabuena, porque creo que puedes recoger muchísimas ideas. Te animo también a que veas todas las imágenes en alta calidad que tenemos en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram. Pero si con todo el contenido que puedes recoger aquí no consigues diseñar esa cocina que te gusta, la que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado aquí en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí, en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos grabando en un ático, un apartamento de unos 70 metros aproximadamente, que tiene una cocina unida al salón. De estas que a mí me gustan, donde se transita, donde las familias conviven. ¿Qué medidas tiene esta estancia? He cerrado la medida justo donde termina la península. 3 metros 20 hasta donde termina la península y 3 metros 40 de lado a lado en las paredes. Prácticamente un espacio cuadrado completamente. Donde hemos tenido que aprovechar el espacio al máximo utilizando módulos altos de 108 centímetros, que más adelante te los quiero enseñar en el interior. Módulos bajos de 84 centímetros, máxima capacidad para esta familia, con una pata solamente de 6 centímetros. Y la torre del frigorífico, este módulo alto, lo hemos llevado hasta 2 metros 50, utilizando un acabado en color casimir, que es un color muy bonito que combina muy bien con todos los tonos blancos, como vamos a ver el grifo y el fregadero, utilizando un zócalo y un gola, tirador gola, también en color blanco, que combinan perfectamente con el paquete de electrodomésticos que vamos a ver en cristal blanco de Balai. Un proyecto lleno de ideas con pequeños rincones que quiero que poco a poco vayamos descubriendo. Así que ni os mováis porque yo ya me muero de ganas de comenzar a explicar este proyecto. Quería comenzar explicándoos cómo hemos aprovechado al máximo la zona de muebles altos en este proyecto de cocina. Como decía al principio de este programa, 108 centímetros de altura, dos piezas de 40 centímetros de ancho. Y aquí quiero enseñarte lo relevante que es poder colocar cada estante en diferentes alturas. ¿Por qué? Porque así podemos optimizar mucho más el espacio. Dependiendo qué alimento, qué producto tengamos en el interior, vamos regulando los estantes a nuestra necesidad. Y algo que me gusta mucho de este mueble es el tirador oculto. Este gola en color metal, que nos permite abrir la puerta desde cualquier punto. Pero cuando está cerrada queda oculto completamente. Claro, en un ático hay que también saber jugar con las alturas y con las caídas. Y uno de los retos era cómo terminábamos esta parte de aquí detrás. Decidimos colocar dos estantes vistos en color madera que dan una función decorativa. Pero el reto, el auténtico reto, es que necesitábamos forrar todo este trozo de pared con el mismo material de la encimera. Y eso créeme que nos hizo hacer muchos cálculos para que quedara como lo estáis viendo. Una encimera de 1,3 centímetros, Decton Opera, que tiene este tacto seda tan agradable. Una textura diferente a la mayoría de las piezas que podemos encontrar. Protegiendo todas las zonas que se pueden salpicar, no hizo falta utilizar ni un solo azulejo en este proyecto. Y este tipo de encimera, a mí personalmente, lo que más me gusta es cuando la beta conseguimos que traspase todo el tiempo desde el frente de cocina hasta la encimera. Le da un realismo muy profundo a este proyecto. Decía que el color Casimir funciona muy bien con el color blanco. Son dos colores que se complementan muy bien. Fregadero de Franke 50 centímetros por 40, bajo encimera y el grifo también a juego en color blanco. Si pasamos a la zona inferior encontramos un primer módulo de 60 centímetros con dos estantes en el interior y a continuación nuestro ya conocido fregadero con carro extraíble. Y es que claro, en una cocina que está unida al salón, ¿dónde podemos colocar los cubos de basura? Es que no se me ocurre ningún sitio mejor que aquí dentro. Fácil acceso, justo en el punto donde lo necesitamos y cuando tenemos las manos cargadas podemos empujar con facilidad. Aún me queda por enseñarte este pequeño cajón interior perfecto para todas las galletas, los trapos y los pequeños utensilios de limpieza que necesitamos todos los días. Y al lado del fregadero siempre está su escudero en lavavajillas. En este caso es un lavavajillas de integración. Lavavajillas de balay que cuando abrimos nos damos cuenta de toda la capacidad que tiene y de todas estas piecitas azules. Uy, todo esto no me suena. Yo creo que voy a necesitar llamar a la ayuda de mi amiga en balay. María, por favor, ¿puedes acompañarnos? Hola Dani, ¿qué tal? Bienvenida. Que es que mira, te necesito porque yo normalmente intento explicar todas las funciones de los electrodomésticos, pero siempre me queda algo en el tintero. Hoy he aprovechado y tenemos a María, una de las personas que más sabe de balay, que nos va a explicar algunas de las piezas. Cuéntame todas las novedades que tienes de lavavajillas, por favor. Pues mira, empezamos, si te parece, por estas piezas que ves aquí en color azul. Sí. Estas piezas son las piezas con las cuales las familias pueden interactuar. Por ejemplo, estas de aquí son especiales para bajía de plástico. Por ejemplo, para colocar esos bols de cereales que siempre se nos quedan restos de agua. Ay, lo sé, lo odio. Abres la bandeja y claro, se han girado y se han llenado de agua, hay que volverlos a lavar. Es un rollo total. O sea, entran y quedan pinzados, quedan atrapados en esta zona y así no se dan la vuelta porque como pesan menos, ¿verdad? Exacto. Wow, me encanta la idea. Me parece fantástico. ¿Y sabes por qué hemos colocado aquí dos copas? Pues para poderte enseñar bien la tercera cesta. Ajá. La tercera cesta, que no tercera bandeja, sirve para colocar aquellas piezas que ocupan más en el resto de cestas. Así liberamos de espacio al resto de cestas y las colocamos aquí. Por ejemplo, con estos cucharones y con este espacio de aquí que podemos mover, podemos colocar copas más altas en la cesta superior. Ya te entiendo. Si la copa sale, esta pieza corre hacia aquí, deja libre este espacio. Qué buena idea. Flexibilidad total. Pero espera, que eso no es todo. Aquí podemos colocar cuchillos. De hecho, viene serigrafiado de una manera especial para que podamos colocarlos de la manera más segura posible. Claro, hay muchísimos clientes que nos decían que podría ser incómodo colocar ahí arriba todos los cubiertos, pero estoy viendo que abajo también tenemos el cestillo. Es decir, que sólo es como acabamos de ver para los grandes, las grandes piezas. ¡Qué idea más buena! Exacto. Y además, este cestillo es un cestillo dúo que podemos separar en dos y colocar en diferentes sitios de lavavajillas o colocar una parte y la otra dejarla fuera de la cocina. Pero como te decía, las piezas de color azul son aquellas que podemos interactuar. Esta de aquí sirve para colocar botellas tanto de plástico como de cristal, que yo creo que todos ahora en casa o en el trabajo tenemos una. Es verdad, bebemos mucho agua, el agua queda abajo un poco reseca muchas veces y necesitamos lavarla. Es incomodísimo fregar este tipo de jarras en el fregadero. Si me dices que con este accesorio lo dejamos encajado y sale limpio, yo ya me he convencido con este lavavajillas. Una pieza súper completa. Y muy útil. Como también estas pinzas que ves aquí para colocar las bandejas del horno y evitar que ocupen más espacio del necesario. Pero Dani, una pregunta. ¿Tú sabes para qué sirve esto? ¡Ay pues sí! Esto ya lo hemos contado en otros programas. Esta piecita de aquí sirve porque queda a la altura justo de esta puertecita cuando se abre y empieza lavado. Cae aquí la pastilla de lavado y este aspa que gira por debajo, el último chorro le da aquí. Esto lo que hace es que deshace la pastilla poco a poco, gradualmente, como está pensada esa pastilla. Porque tiene diferentes jabones en el interior y tienen que llevar un orden. No recomendamos coger la pastilla así y zasca para abajo del lavavajillas. Eso no. Eso no. Se hace pero no funciona igual. Genial. ¿Sabes lo que más me gusta? Que mira, cierras y con toda la tecnología y todas las cosas que tiene en el interior, cuando lo integramos queda exactamente igual que el resto de la cocina. Exactamente. Algo muy útil. Todo lo que sale del interior de lavavajillas, ¿qué te parece? Lo colocamos dentro de estos cuberteros, que a nosotros nos gusta hacerlo también con mucho gusto. Oye, ¿pero este fondo? ¿Qué es? ¿Ese fondo? Ese fondo es la fenómena. Ya lo sé, si lo veo siempre en tus programas. Me encanta. Zona intermedia para colocar todos los platos. Los sacamos de la bandeja de la parte inferior y algo que siempre es un problema para colocar son las sartenes y las tapas. Con nuestro separador de tapas y de sartenes los tenemos bien organizados. Y ya que te tengo aquí, y hablando de sartenes, nos preguntan muchos cocinólogos y muchas cocinólogas. Yo me he comprado la placa de Balai y trae una inscripción. Pone control de temperatura. ¿Pero qué es esto del control de temperatura? Pues Dani, me alegro mucho que me hagas esa pregunta porque además casi todas nuestras placas de inducción cuentan con control de temperatura del aceite. Sirve para hacernos la vida un poquito más fácil. Y yo sé que es una función que te gusta mucho. Es una función que funciona del 1 al 4 o del 1 al 5 en función de la placa y sirve para cocinar de una manera más saludable con aceite. Claro, porque el aceite llega a un punto en el que si sale humo, peligro a la vista. Ahí es cuando no tenemos que cocinar con aceite. No tenemos. A mí me ayuda mucho, ya lo he dicho en otros programas, soy fan del control de temperatura porque creo que te ayuda mucho a cocinar. Cuando la temperatura del aceite es la óptima, haz un pequeño pitido, pipip, y tú ya sabes que puedes empezar a cocinar. Exacto. Y a mí, que me gusta con mis hijas muchas veces ponerme a cocinar, si haces, por ejemplo, croquetas, patatas fritas, no importa cuántas hagas, te queda igual la primera que la última. Y sobre todo, bien hechas por dentro. Eso, evitando que se queden congeladas por dentro. Vamos, súper cómodo y además con resultados súper buenos. Lo último que me gustaría decir del control de fritura es que además, y eso ya me parece genial, se mancha la mitad. Porque si no, cuando tiras la croqueta... Siempre salta todo el aceite. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece el color casimir? Queda muy bien, ¿verdad? Con el blanco. Exacto. Yo me estaba fijando en este frigorífico, sería cristal en color blanco. Dos metros. Fíjate qué altura. Lo digo muchísimos programas, María. La apertura lateral, esta parte tiene que dar fuera y se puede abrir en ambos lados. Pero, guau, cuánto espacio dentro, ¿verdad? Pues es que no sólo tiene muy buen diseño exterior con los tiradores laterales integrados, sino que en el interior podemos hablar también de gran capacidad. Con dos cajones específicos para carnes y pescados y un cajón de gran capacidad para frutas y verduras. Además, cuando está lleno, es súper útil, porque tiene unas guías extraíbles que permite extraerlo de una manera mucho más cómoda. Oye, qué cómodo, porque todas las familias, el frigorífico creo que es una pieza fundamental donde tenemos que venir con la compra y nos tiene que entrar todo y bien organizado. Y algo que me he dado cuenta en este modelo es que veo que la iluminación está en la parte de delante. Pues muy buena pregunta. Se trata de una iluminación LED, como indica ahí, que es una iluminación eficiente energéticamente que nos permite visualizar de forma genital el interior del frigorífico de una manera súper cómoda y, además, es gradual. Eso quiere decir que se enciende poco a poco, por lo que no molesta la vista. Oye, fantástico. Me parece una pieza ideal para venir por la noche y buscarte un vasito de agua, una piecita de fruta o un trocito de chocolate. Te voy a necesitar, no te vayas muy lejos porque nos queda el horno y el microondas y, aprovechando tu visita, quiero que se lo expliques tú que lo vas a hacer mejor que yo, ¿vale? Perfecto. Ahora solo me queda explicarte cómo hemos diseñado esta isla, esta península y continuar descubriéndote paso a paso esta cocina. Diseñando este proyecto de cocina sabíamos que teníamos que adaptarnos a las irregularidades que tenía este precioso ático. Por eso pensamos que era muy buena idea continuando justo esta pared dejar aquí detrás la torre de horno y micro, que ahora te explicaré más profundamente. Pero antes quiero hablarte de cuáles son las medidas de esta península. 96 centímetros en esta dirección y 1 metro con 50 en esta dirección, creando aquí un espacio libre para que las familias puedan cortar, amasar, preparar la cocina, dando también servicio como en timera extra a la parte que acabamos de ver antes. Y claro, no sólo nos sirve para cocinar, sino que hemos creado una barra por la parte de atrás de 32 centímetros de profundidad para que dos personas puedan desayunar o cenar cómodamente e incluso acompañar al cocinero o a la cocinera. Pero claro, ¿qué es lo que no puede faltar nunca en una isla o en una península? Sin duda unas tomas de corriente, importantísimo. Fíjate este sistema Levoline en cristal blanco mate, que cuando pulso descubre dos tomas de corriente y a mayores tenemos también un cargador USB. En este mundo en el que vivimos ultra conectados estoy seguro que para recargar algún dispositivo móvil nos puede ser muy útil. Termina toda esta bonita península con la encimera que acabamos de ver también hace un momento. Nuestro Decton Opera con este tacto seda tan agradable. Dos módulos en la parte de atrás. Primer módulo 90 centímetros reforzado en el centro con esta pieza estaleta, como yo le digo, que hace que nuestros estantes y la parte superior sea siempre muy consistente. No importa cuánto carguemos los estantes nunca vamos a conseguir arquearlos. Y al lado un módulo de 60 centímetros con tres cajones interiores, comodísimos. Porque extraes, buscas el artículo que necesitas, lo recoges y empujas fácilmente. No me puedo cansar de explicarlo. Si puedes en este tipo de módulos consigue, busca unos cajones interiores. Porque yo te echo el ejemplo en la parte superior, pero imagínate lo cómodo que es en la parte inferior. Y como te decía antes, justo aquí detrás ya tenemos nuestra torre de horno y microondas en cristal blanco de Balai. Pero aprovechando que hoy tenemos a María experta en electrodomésticos de Balai. María, bienvenida de nuevo. Hola Dani. A mí me gustaría que nos dieras las claves de estas dos piezas porque sé que tiene muchas cositas interesantes para contar. Pues sí, de hecho, como tú has dicho, se trata de una columna de horno y micro en serie cristal que combina perfectamente. Del microondas podemos destacar su control deslizante, que es completamente táctil. Mira, lo podemos manejar con un solo dedo, tanto la potencia como el tiempo. Oye, qué fácil, qué cómodo y me gusta de lo que acabas de decir. Planito completamente, no tenemos ningún obstáculo y muy fácil de manejar. Pero ¿sabes qué? Aparte de ser en cristal blanco, que son muy bonitos, nuestros clientes han elegido el horno por su sistema de limpieza de pirólisis. Pues muy buena pregunta, porque de hecho contamos con un sistema de pirólisis y de acuálisis. Dos sistemas de limpieza perfectamente compatibles. El de acuálisis es para un uso diario y la pirólisis es una limpieza profesional. Bien, bien, me gusta, me gusta la coálisis, pero yo quiero que me cuentes más de la pirólisis. Quiero profundizar en ese tema. Pues mira, la pirólisis, como decías, es una limpieza súper profesional donde alcanzamos 500 grados. Oye, 500 grados no es mucho, no será peligroso tocar la puerta. Pues mira, lo parece, pero no. Este horno cuenta con una puerta con cuatro cristales, lo que hace que la puerta exterior alcance una temperatura súper baja. Vale, ya me quedo más tranquilo, ya me quedo más tranquilo, pero la pirólisis es para usar todos los días, de vez en cuando. ¿Cómo usamos la pirólisis? Pues mira, en Balay recomendamos utilizar un proceso de pirólisis por cada 10 usos del horno. Bueno, bien, usamos 10 veces el horno, que entre más manchado, casi mejor para optimizar. Y hacemos un ciclo de pirólisis, me parece fantástico. Te va a hacer la pregunta del millón. ¿Precio estimado de cada pirólisis? Porque me hablas de 500 grados y esto me suena una cosa bárbara. Pues es una de las preguntas más habituales. Un proceso de pirólisis está más o menos estimado en un coste de menos de un euro. Bueno, al decirme 500 grados, me quedé un poco preocupado. Menos de un euro y si lo utilizamos cada 10 o 12 veces que utilizamos el horno, se pueden pasar quizá meses hasta que volvamos a hacer una pirólisis. Vale, me quedo mucho más tranquilo. Y mira, aprovechando que estás aquí, seguro que alguno de los cocinólogos o cocinólogas también le ha ocurrido esto en su casa. No me digas cómo, pero es que hay veces que aparece aquí un chorretón en la puerta o una mancha en el interior. Dime, por favor, que esto se puede limpiar de alguna manera. Por supuesto. De hecho, te lo decía anteriormente. Contamos con cuatro cristales, pero el poderlos extraer es súper sencillo. Se hace más o menos así. Pero ¿sabes qué? Que contamos con un vídeo para explicártelo. Ah, en vuestro canal de YouTube hay un vídeo desmontando la puerta. Tengo una idea. Se lo dejo aquí, en esta etiqueta de aquí, por si quieren verlo más profundamente. Perfecto. Oye María, qué gracias por venir hasta el canal, por venir a nuestro programa, por explicarnos también los electrodomésticos. Para mí ha sido un placer compartir contigo este ratito. Muchísimas gracias a ti, Dani. Prométeme que volverás. Hombre, seguro. Y además, ya sabes, tienes una amiga en Balay. Me encanta, fantástico. María, muchas gracias. Sigo contando cosas interesantes de este proyecto. Gracias, gracias, de verdad. Adiós. Qué bueno, ¿verdad? Tener estas explicaciones de primera mano. Yo sabía que esos chorretones de alguna manera se tenían que limpiar y hoy hemos desvelado ese gran misterio. Pero claro, ¿qué ocurre? Imagínate que tú tienes la torre de horno y micro y tienes debajo, pues eso, bandejas o otro tipo de alimentos y vienes cargado con ellos en las manos. De repente te pones delante de la torre. ¿Cómo abrimos esa gaveta ahí abajo? Mira, qué sencillo. Toco con el pie y se abre, extrae hacia afuera. Dejo los productos que necesito. Si necesito ir a más atrás, lo hago con la mano y desde aquí vuelvo a empujar y cierra automáticamente. Oye, qué comodidad. Habitualmente nosotros separamos las islas o las penínsulas del frente de cocina más o menos entre 90 centímetros, un metro, máximo 1,20. En este caso hemos tenido que dejar un metro 60. El motivo, una vez más adaptarnos a las formas que nos proponía el techo y las paredes de este precioso ático. Oye, qué proyecto más bonito, ¿verdad? Por cierto, ¿te ha gustado la visita de María? Sí, dímelo en los comentarios. ¿Qué pregunta se me ha quedado en el tintero acerca de alguno de los electrodomésticos que hemos visto? Dímelo también en los comentarios para poder preguntárselo si otro día decide volver al canal. Oye, fantástico este vídeo. Yo quiero dejarte ahora mismo con los detalles más impresionantes de esta cocina y como siempre decirte, ¿quieres terminar con una sonrisa en la boca? Quédate conmigo hasta el final y disfruta y ríete con las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Fran, dile a mí es que no esté con cara de me voy a reventar de risa en cualquier momento porque me entra mi... ¿Aquí de aquí? Yo soy Daniel Colino de Cocinas, CJR y quizá... No, perdón. Bienvenida a todos cocinólogos. María, María, María. Vale, venga, silencio que estamos. Yo soy María, la voz de Balai. Dejas lo que necesitas y con el mismo pie... ¡No! 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 ¡Tení, není! ¡Hajajajaja!